Mándome ese beso, que por el día, el día no rechaza en el YouTube, sí señor Vamos a chingarnos un temito de rock and roll para la banda que nos acompaña en este programa porque la banda quiere bailar rock and roll, sí señor y después viene un torito, dos de los que faltan más, sí señor Vamos a chingarnos un rock and roll, porque la banda le toco sabemos que es rock and rollero de nuestro colorado Échale un perro, dale música, señor Andale señores, ya no lo viste Vamos a llamar el paletito para que la cámara del amigo César, el amigo italiano se pongan a grabar a fumar Marrabo a las cámaras, mi niño, dale música 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 Marrabo a las cámaras, mi niño, dale乐 música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!